Coño, una persona en mi casa, oye mi Rafa, parece mi Rafi, esto va en serio, este quién es, no tenemos ningún vídeo con Rafa, bueno aquí estamos Rafa, vino ya hace cuánto tiempo, hace un año justo, un año ahora, nos conocimos hace un año, vino a hacer un, estos cursos, ya con la cuarentena hemos estado mucho tiempo sin ver, no, seis meses, me he quedado alucinado como los perros se acordaban de él a la perfección, claramente abren su cápsula, abren la puerta del recuerdo, un crack macho, un crack, un crack, porque ha entrado en la casa, con natural, con iniciativa, con convencimiento, porque al final Rafa lo que hacemos aquí es, no hacemos ni rehabilitación de perro ni nada, lo que hacemos es algo más allá, hacemos que el humano se autogestione sus impulsos para poder ser el líder de la manada, para entender que los perros necesitan una mente, una mente fuerte, una mente con iniciativa, una mente sin inseguridades, el perro es el que tiene que estar pendiente de nosotros y no nosotros del perro, que también, pero nosotros por el rabillo del ojo, el perro es el que tiene que saber que nosotros somos los que tomamos la iniciativa y llevamos el compás de la manada, y alucinante, alucinante con Rafa, perfecto, sin ningún tipo de paranoia, porque es que no hay que darle tantas vueltas, yo lo que he aprendido es a saber lo que piensa el perro en cada momento, de cómo se siente, cómo, para actuar yo, en forma de cómo se sienta, correcto, siempre tiene que estar como tranquilo, no, hay que ser, el perro sigue una mente tranquila, decidida, con humor, sí, habéis oído bien, con humor, porque si uno está con depresión, inseguro, ya no con depresión, sino inseguro, o inquieto, sí, pues inseguro, la verdad, que es lo, sí, la seguridad lo da todo, el estado de ánimo, seguro, para que ellos estén pendientes de ti, no tú de ellos, y que puedas ir por tu camino, sin estar persiguiendo al perro, y persiguiendo al perro, ¿no? Entonces, aquí se aprende a introducirse en la mente del perro, que es muy sencillo, y entendiendo lo que el perro realmente necesita. ¡Juadito! Yo pensaba que lo ibas a reproducir. ¡Qué horror! Aquí estamos en el cuadrito. ¿Cómo ha hecho este mundo, Rafa? ¿Qué ha pasado? Pues, ha estado complicado todo, es complicado. De repente, pfff. Ahora, por lo menos, yo qué sé, yo hoy he cogido las vacaciones, pero a ver si me dejan disfrutarlas. Hemos estado ahí, pfff, yo con la misma rutina todos los días, sin salir de casa, como vivo con más gente, ni salía a hacer la compra, así que... ¡Joder! ¡La mascarilla de los cojones! Tal cual. Bueno, la primera vez que salí fue como, ¿esto qué es? Se me olvidaba ponerme la mascarilla, pero bueno, al final... Porque, acuérdate que antes de todo esto, te fuiste a Finlandia. Sí, 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 sí. Yo en Finlandia me enteré de que estaba el coronavirus activo, pero a España todavía no había llegado claro. No es verdad, te acuerdas de lo que está pasando en China. Foto de Finlandia. Estuviste en Finlandia ¿cuánto tiempo? Vamos a recordar lo de Finlandia. Pues en Finlandia estuve siete días. Y mucho frío ahí, brutal, ¿no? Muchísimo frío. O sea, con la masa norte íbamos porque fuimos a lo más norte posible de Finlandia. Entonces, en lo más norte llegamos a una temperatura de menos 38 grados. Me acuerdo de una foto que tienes por ahí, una foto a ver si la podemos poner con las pestañas y las pestañas congeladas. Sabes que salías y sentías hasta que se te congelaban los ojos, ¿sabes? Sí. Pero bueno, luego estaba muy bien. Lo tradicional allí son sobre todo las saunas. Que claro, estar a menos 38 grados aquí a lo mejor no te apetece, estando a cero. Pero a menos 38 sí que te apetece, ¿sabes? Qué fuerte, ¿no? Y te sientas genial. Y las auroras boreales que viste, ¿no? Vimos, vimos, vimos. ¿Vistes oso, vistes animales también? ¿Eh? ¿Animales vistes? Sí, sí, sí. Vi un reno, solo uno. ¡Qué maravilla, ¿no? Pero las auroras boreales fueron, vamos, lo mejor. Una emoción que sientes, te da una alegría a todo el mundo, mis amigos y yo, todos gritando de alegría. ¡Buah, súper, súper bueno! Es totalmente abstracto. Sí, sí, es como algo mágico, algo súper extraño. Algo que parece que no es de este mundo, ¿verdad? Con muchas fotos que veas no te imaginas el movimiento que tiene, no sé, muy extraño. ¡Qué pasada ir a Finlandia, ¿no? Me gustaría ir, aunque... Bueno, así también... Iremos, iremos, ¿no? Iremos, ¿no? Yo creo que he superado este anclaje del frío, ¿no? Claro, con toda la manada vamos pa' allá. ¡Con toda la... Imagínate! Con los 22 perros. Y... Bueno, pues aquí... Nada, pues aquí estamos otra vez. ¡Qué fuerte, qué ilusión! Y bueno, nada más, volver ahí, pues eso, en cuarentena. Bueno, macho... Mucha ilusión, macho verte y sobre todo cómo has entrado en la casa y... Te echaba de menos venir para acá. Muchísimo. ¿Eh? Y encima me ha traído unas latas de cerveza, que estamos en cuarentena. ¡Ay! Nada, nada. Agüita, estamos muy fuertes, ¿eh? ¿Eh? Te veo aquí, como te veo aquí de... Sí, sí, sí. ¡Muy coagondido! ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? La cuarentena, que nos hemos puesto todos fuertes. Bien, bien. La verdad que... Hemos sabido, ya estoy un poco más hinchado, ¿no? Tú un poquito has ensanchado, has ensanchado, pero te queda bien. Vamos ahí. ¿Y cómo has visto a Apolo y a la manada? Todo es genial, todo es genial. Apolo, que era el pequeñín, ahora que está grande, le veo muy cambiado, claro. De cachorro es más activo, pero ahora está, vamos, perfecto, muy equilibrado. Sí, ¿verdad? ¿Y tu caseta, cómo se ha quedado? La caseta que yo traje, la han devorado. Sí, 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 está como un chillout, joder. Está como un chillout, sí. Bueno, ya sabes lo que pasa con los perros, hacer eso. Al verano está bien, pero a mí... Al verano está bien, ya veremos qué hacemos. Muy contento que te he visto muy suelto con los perros, como si nunca te hubieras ido. Los perros te han recordado increíble. Era complicado acercarte al rojo, ¿verdad? Es la primera vez que se deja garistear así, por ejemplo. Y hace que no vienes cuatro meses y medio. Y cómo hemos aprendido, ¿no? Energía firme, tranquila, relajada, autocontrol. Claro, venimos con buenas vibraciones. ¡Olé! ¡Qué alegría nos da! Muy bien. Nos da alegría que cuando la gente entiende el concepto, mira lo rojo cómo se ríe, qué importante es. Para atrás, ¿no? Tu vibración y tu pensamiento crea tu estado de ánimo. Punto. Ya se viene aprendiendo, ¿no? Claro, porque el perro, la clave de esto es que el perro hace que tu autoestima mejore, que te obligues, sobre todo, a tener el control de tu subconsciente. Porque así sabes gestionar tus impulsos, oxitocina, serotonina, dopamina, que es lo que el perro con sus 300 millones de receptores olfativos es lo que capta. Y si uno está todo el rato con la pena o enamorado del perro, lo que segregas es tanta dopamina que el perro te asocia como un cachorro y no te sigue. Al revés, se alimenta de esas frecuencias y termina siendo un dispensador de todo. O sea, que el perro al final se aprovecha de ti. Claro, tal cual. Y luego también hay que conocerlo por eso, cómo expresas tú las hormonas y todo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo expresas las hormonoides? Las hormonoides. Esa es la clave. Porque el perro se basa en eso. De también cómo está el perro. Si hay que regañarle, pues, vamos, si está nervioso, tal, tampoco puedes estar tú repleto de felicidad. Tienes que ponerte como un poco más serio. ¡Bravo! Y luego se también lo aprende mucho aquí, con tantos perros, pues ves cómo actúas entre ellos. Tanta variante, ¿verdad? Claro. También hay que ser un poco perro para entender a los perros, ¿no? Sí. Hay que verles. Claro, hay que saber cambiar la frecuencia de cabrearse en el momento justo y saber gestionar esos impulsos de cómo crear las reglas y los límites. Es que es donde falla todo el mundo. La gente tiene que aprender a saber controlarse para saber aplicar las reglas y los límites y nunca tomarlo personal, que es la clave del éxito de donde todo el mundo falla. Tomarlo personal, porque cuando lo tomas personal te cambian las frecuencias, te irritas demasiado, entonces cuando el perro te tiene miedo. Así que es que es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? ¿Te acuerdas cuando veíamos tantos cursos de adiestramiento, tanta historia, cuando fuimos además a Albojarana, que están todos los perros ladrando, los perros perdidos? Esto es mucho más sencillo. Esto es mucho más, mucho más, todos juntos, esa armonía. Mira cómo están todos, están todos los, ¿cuántos hay aquí? ¿Unos diez? Todos durmiendo. Todos tumbados, están relajados, yo tengo aquí comida y como así nada. Y bueno, es lo que hay, ¿no? He encantado de crear encantadores de perros y ya sabes que prontito también irás a dar alguna clase. Ya... Estás dando alguna, alguna has dado además. He dado alguna clase y sobre todo muchos consejos a mis amigos y... Ya, empezamos por ahí, claro. Y he cambiado mucho a los perros de mis amigos también, a ellos, vamos. No a los perros, a ellos. Bueno, al principio cuando se empieza, claro, cambias a ellos porque lo difícil es... Les enseño pues a entender un poco al perro, lo que está expresando en su momento, lo que yo pienso que expresa. Claro, bravo, pues el lenguaje corporal es la clave que se aprende aquí. O sea, el lenguaje corporal lo has entendido aquí, estando mucho tiempo con los perros. Pero que lo complicado es enseñar al humano, ¿verdad? Lo complicado es enseñar al humano. ¿Por qué? Pues eso, muchos a lo mejor no me hacen caso. Yo se lo digo, no, es que el veterinario me ha dicho que no sé qué. Yo lo he dicho y luego no me hacen ni caso alguno. Eso es lo complicado. Porque no se fían. Pero... Pero, claro. No se fían, pero es muy difícil hacerles entender de que te hagan caso. Pero por eso lo complicado es el humano. Por eso hay que entender muy bien el feedback, aunque ya a veces están en pierda hasta la paciencia. ¿Sabes cuándo me hacen caso solo? ¿Cuándo? Cuando me ven a mí, que yo actúo, como les he dicho, y ven que el perro cambia. Es que lo ven. Segundos. Lo ven que el perro cambia. Entonces ya me empiezan a hacer caso. Pero hasta que no lo ven, no... Apolo, Apolo... Apolo... ¿Qué haces por ahí? A ver, chaval. ¿Qué haces por ahí? Sí, bien, bien. Y para eso tienes que venir aquí a Borja Capón y Academy. Si quieres a tu perro... Aprende lo que piensa. Nos vemos. Chao. Bye bye. Bye bye. Adiós. Dale a like. Adiós. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hostia, chao. Mira, 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 mira. Mira, mira. Y voy a lavar la ropa. Venga, vamos. Vamos. Una, dos, cuida la cabeza. Vamos. Qué grande. Apolo, ¿qué pasa ahí? Bravo, Rafa. Está buena, ¿eh? Claro. Bravo, mi Rafa, bravo. No, 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 no me lo jodas. No, 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 no. No, 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 no. No me lo líes, no me lo líes. No, 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 no ¡Gracias!